La ciencia, visiones, percepciones y pasiones Se va a dar inicio al ciclo de conferencias La ciencia, visiones, percepciones y pasiones Yo solamente voy a ser muy breve porque hoy el protagonista es otro Pero antes de empezar y darle la palabra a Juan Ignacio quisiera hacer un triple agradecimiento En primer lugar a todos ustedes por venir en una tarde calurosa de septiembre de aquí de Murcia Es un verdadero placer el contar con ustedes y ver cómo han acudido a la cita También dar las gracias por supuesto a la Fundación Caja Murcia que es una apuesta que ha hecho por la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia Hoy ese es uno de los actos más importantes que hemos tenido este año Caja Murcia le presentamos el proyecto de todo el ciclo de conferencias y otros proyectos posteriores y apuesto claramente por la divulgación científica y por algo que tanto la Fundación como nosotros como sociedad creemos fundamental que es el acercar la ciencia a la sociedad y que la ciencia no sea y no forme parte de un grupo reducido de personas sino que sea algo más de lo que todos nosotros podemos hablar en la región de Murcia región que fue uno de los objetivos de la asociación cuando se constituyó desgraciadamente constituimos o en las últimas encuestas una de las regiones donde se le da menor importancia a la ciencia en la sociedad y eso fue uno de los objetivos de creación de la asociación darle la vuelta a esas estadísticas y creo que poco a poco y no solo desde la asociación sino desde muchísimos otros frentes se está consiguiendo pero este triple agradecimiento falta quizás el más importante el más importante es darle las gracias a Juan Ignacio Pérez Iglesias catedrático de Fisiología Animal de la Universidad del País Vasco fue rector de la misma universidad y hoy no viene a hablarnos de fisiología sino viene en su papel de coordinador de la cátedra de cultura científica de la Universidad del País Vasco quiero darle las gracias a Juan Ignacio no solamente por el haber accedido sin ningún tipo de problema a venir para estar esta tarde con nosotros sino por la labor que hace sobre todo por la divulgación de la ciencia en nuestro país personalmente son ya muchos años los que llevo en el campo de la divulgación y puedo asegurarles que Juan Ignacio Iñaco yo me considero amigo de Iñaco ya muchos años para mí y sin lugar a dudas estamos delante de la persona que más se está haciendo en pro de la divulgación científica en este país creo que desde la cátedra de cultura del País Vasco es un ejemplo a imitar lo he dicho no hoy porque él está aquí si no me lo han oído muchos de ustedes muchísimas veces la cátedra de cultura científica del País Vasco es el modelo de imitar por parte de muchísimas universidades y la cátedra es él aunque a él no le guste decirlo la cátedra es él y ha logrado formar un equipo alrededor del cual están saliendo innumerables proyectos que han convertido a su universidad y a su cátedra en el líder de la divulgación científica en este país y es principalmente por lo que le quiero dar las gracias por la cantidad de proyectos que salen de esa universidad y porque haya encontrado un hueco en todos esos proyectos para poder venir a Murcia a acompañarnos a los amigos, a la asociación y a toda la sociedad murciana no tengo nada más que decir y darle la palabra a Juan Ignacio y después de su charla procederemos al turno de preguntas Muy bien, bueno, buenas tardes en primer lugar y yo también voy a empezar agradeciendo en primer lugar también a todos los que se han reunido aquí esta tarde ha dicho José que en esta calurosa tarde de Murcia a mí no me parece para tanto, la verdad yo venía asustado, débil, pensando que venía una especie de infierno en pequeñito y verdaderamente, hombre, no he pasado frío pero tampoco, no era tan fiero el león como lo pintaban o sea que, pero tiene, sí, tiene mérito venir a escuchar una charla a estas horas o sea que muchas gracias También quiero agradecer, bueno, pues a la Fundación Caja Murcia que haya hecho este esfuerzo no es habitual, no es normal que se haga un esfuerzo específico por promover este tipo de actividades con los costes que ello implica y simplemente la dedicación, el tener que pensar en ello yo soy muy consciente de eso y creo que se debe agradecer como no a la asociación que nunca soy incapaz de denominarla con su nombre completo porque cada vez le ponen nombres más largos a las cosas esta asociación que os habéis montado aquí de divulgación que es también un, bueno yo creo que no es un modelo a imitar porque realmente es una asociación que tiene un nombre anómalo porque el nombre se refiere a la ubicación de la sede de la asociación pero no al ámbito de influencia porque esta es la Asociación Española de Divulgación Científica realmente, o sea pasa que la habéis puesto en nombre de Región de Murcia porque estáis aquí los que la habéis creado y aquí está su sede pero yo no conozco ninguna otra asociación de divulgación española entonces es la Asociación Española de Divulgación Científica y de hecho cuenta con asociados en toda España y seguramente fuera de España también por el trabajo que estáis haciendo que también es un trabajo importante y bueno, un agradecimiento especial a José porque, bueno, pues porque como suelo decir José es una fuerza de la naturaleza es lo que es entonces hemos tenido la suerte de que la despliega despliega todo su potencial en el campo de la divulgación científica si lo desplegará bueno, no todo porque también tiene que dedicar a otras actividades pero si lo desplegará en otra cosa pues en eso otro sería un fenómeno y como lo despliega en el de la divulgación es un fenómeno en ese campo y lógicamente al frente de la asociación también lo es como promotor de este tipo de actividades y yo creo que por eso hay que agradecérselo además de que, bueno, yo soy una persona afortunada por contar con su amistad y porque siempre que le he llamado para cualquier cosa ha venido entonces, bueno, pues este agradecimiento que me has dedicado realmente no se merece porque qué menos que venir aquí a Murcia yo estaba deseando, como sabes, venir así que hemos tenido la ocasión y estamos de enhorabuena bien, dicho esto ya empezaré entraré en materia para no alargarnos más José suele decir hoy lo ha dicho tres veces al menos zapatero a tus zapatos hoy lo has dicho más o menos tres veces para resaltar el hecho de que la gente se tiene que dedicar a hablar y escribir acerca de lo que sabe y yo cada vez que lo ha dicho hoy está pensando, joder, pues yo esta tarde voy a hablar de una cosa que francamente, si tuviera que hablar de lo que verdaderamente sé estaría hablando de animales porque yo de lo que sé es de animales en esto soy un verdadero diletante un aficionado o sea, soy una persona que ha reflexionado acerca de estas cosas pues en razón de las actividades que desarrollo ahora pero no es el campo de lo que yo sé así que no te voy a hacer caso voy a dedicarme a los trajes o a cualquier otra cosa no a los zapatos pero quiero que la concurrencia sepa que efectivamente mi intervención no es la intervención de un experto no es la intervención de una persona que ha trabajado profesionalmente en el campo del pensamiento político en el campo del pensamiento científico en el campo de la epistemología de historia de la ciencia en esto soy un aficionado tengo lecturas he reflexionado bastante pero no es lo mío y por lo tanto la aproximación que yo hago a este tema no es una aproximación rigurosa como se puede hacer como la puede hacer un especialista y esto conviene dejarlo claro porque no quiero tampoco generar demasiadas expectativas bien esto es lo que se refiere a la actitud con la que yo abordo esta cuestión luego otra nota previa bueno, ya no es previa ya entrando en materia yo voy a desarrollar una tesis pero no pretendo que se entienda que aspiro a demostrarla no aspiro a demostrar que lo que digo es es así o ha sido así simplemente lo que voy a hacer es aportar una serie de elementos para la reflexión argumentos a favor de una tesis pero de la que sé y soy consciente de que hay argumentos en contra por otro lado en este tipo de cuestiones es muy difícil establecer hechos con firmeza o relaciones causa-efecto con absoluta firmeza no se puede decir esto conduce a esto necesariamente esto es la consecuencia de aquello no porque de esto que voy a hablar es algo bastante más etéreo que lo que solemos trabajar en las ciencias experimentales en las ciencias experimentales hacemos un trabajo un experimento definimos unas condiciones las modificamos hacemos medidas en fin establecemos relaciones funcionales aquí no podemos hacer eso porque esto bueno yo voy a hacer un recorrido histórico y como mucho podemos llegar a pues eso a hablar de paralelismos de relaciones de de cosas que se tienen en común y a partir de ahí es un poco la manera a la que yo he llegado a a estas conclusiones a partir de llegar a la a la conclusión de que la ciencia y la democracia tienen bastante que ver no no es algo que desarrollo científico el desarrollo democrático una sociedad de las sociedades en general tiene bastante que ver están en de alguna forma emparentados existe un paralelismo y yo no me atrevo a decirlo con mucha firmeza pero sospecho que se necesitan mutuamente yo sospecho que se necesitan mutuamente pero insisto en que es es una tesis en cierto modo débil desde el punto de vista de lo que solemos hacer en ciencias experimentales esto es esto es más débil bueno otra cosa que voy a que quiero aclarar también es que yo voy a hablar de estos temas y lo que voy a hacer realmente es contar una especie de aventura personal es una trayectoria intelectual yo voy a ir presentando lecturas diciendo expresamente dónde he leído las cosas a qué autor le he cogido la idea de dónde la he sacado yo no yo soy biólogo soy catedrático de fisiología lo mío son los animales en eso he investigado de eso sé verdaderamente y de esto lo que tengo son lecturas y por lo tanto prefiero aquí ser transparente sincero decir bueno yo esto lo he leído lo he leído aquí y por eso bueno ahora lo expongo bueno esto empezó con este libro yo cuando era rector lo de ser rector es una cosa muy mala es algo que yo no me imaginaba que era tan desagradable pero es verdaderamente desagradable entonces para poder desconectar de los problemas que generaba el rectorado y un rectorado como el de la universidad que dirigía yo era especialmente complicado pues cada vez que podía leía cosas que no tenían nada que ver con aquello para desconectar cayó en mis manos este libro no sé si se ve bien el autor Dick Tavern es un político británico yo creo que ya está retirado empezó su carrera política en el laborismo y luego se pasó a los Lib Dem y ha sido colaborador ha sido de The Economist pero bueno él está en esa zona más o menos del centro izquierda es una cosa así ¿no? y el libro este libro de Tavern básicamente lo que viene bueno el título es el avance de la sin razón es lo que dice el avance de la de la sin razón y el subtítulo dice ciencia democracia y el nuevo fundamentalismo bueno este es el primer sitio donde yo leí algo acerca de la relación entre ciencia y democracia el subtítulo lo dice y básicamente la tesis de Tavern es que en Europa se está produciendo un declive de lo científico en general de la valoración de la ciencia y que él lo consideraba algo muy grave porque según él esto podía acabar socavando los cimientos de la democracia y de hecho se retrotraía al periodo de la ilustración él reivindicaba el espíritu de la ilustración el espíritu ilustrado la edad de la razón en fin y lo relacionaba con el hecho de que la ilustración vino precedida o en cierto modo precedida fue simultánea con la revolución científica y de los siglos XVII y XVIII la revolución científica lo que lo que llamamos revolución científica que es un concepto que ahora está bastante cuestionado en el campo de la historia de la ciencia es un es un una transformación una especie de revolución intelectual un cambio intelectual que se produce en Europa luego lo vamos a ver con más detalle a partir del siglo finales del siglo XVI siglo XVII y luego la ilustración dependiendo de si nos ponemos en Gran Bretaña pues puedo hablar del del XVII de la segunda mitad del siglo XVII y si hablamos de Europa continental del siglo XVIII es más o menos entre 1650 1750 o 1660 1760 aunque realmente el el declive el final de la ilustración se produce con la revolución francesa y luego las guerras napoleónicas pero y el advenimiento del romanticismo pero pero bueno tiene unas fronteras difusas dependiendo del país es una cosa o la otra pero bueno es esa época histórica es una época brillante desde el punto de vista intelectual es una bueno es muy importante bien esto se lo leí a Tabern a Tabern voy a volver y otro autor que para mí ha sido referencial durante todos estos años es Edward Wilson Edward Wilson a finales del siglo pasado publicó este libro Wilson es un personaje extraño es una de los intelectuales más brillantes vivos su vida científica él es científico es zoologo hizo una carrera con insectos es el máximo especialista mundial de insectos sociales y ha estudiado insectos sociales esto puede parecer una rareza pero ha hecho descubrimientos verdaderamente asombrosos acerca de cómo se organizan los insectos las hormigas las abejas sobre todo las hormigas acaba de publicar un libro en coautoría muy interesante muy interesante por el aspecto porque no lo he leído todavía es un tocho así ya tengo menos tiempo para leer bueno este es un personaje ya digo bastante singular publicó este libro Consilience que es otra reivindicación de la ilustración él básicamente su tesis es que dice que la ilustración ha sido el gran momento de la historia de la humanidad que se llegó a bueno floreció una visión secular del saber y esa visión secular estaba al servicio de los derechos humanos fundamentalmente y él también establece él lo que dice es que en ese momento todo lo que era el conocimiento era un patrimonio común del conjunto de pensadores de la humanidad de la humanidad de occidente y que bueno pues con la como he dicho antes con el advenimiento del romanticismo después de la revolución francesa y sobre todo por la valoración que se hizo después de la revolución francesa y de sus efectos terminó allí terminó de mala manera además él utiliza el caso del marqués de Condorcet para ilustrar precisamente esa catástrofe intelectual porque Condorcet bueno era un matemático filósofo político que curiosamente había sido un partidario de la revolución y uno de sus protagonistas y sin embargo murió encarcelado bueno pues por el partido radical ¿no? que lo acabaron encarcelando murió en la cárcel no se sabe exactamente por qué pero bueno según Wilson este hombre ejemplifica muy bien ese declive de la edad de la razón y él lo que dice es que en aquel momento además se produce una separación que ha durado hasta ahora entre lo que se llaman las ciencias y las letras esta brecha en el conocimiento de manera que por un lado tenemos un conjunto de disciplinas que son las ciencias por otro lado las letras y él sostiene que esa separación ha sido muy negativa para el desarrollo del conocimiento en su conjunto y de la humanidad y reivindica una reunificación del conocimiento él la reivindica sobre unas bases que son muy discutibles hay gente que sencillamente se pone de los nervios cuando lee lo que dice Wilson porque es una persona que propone prácticamente recurrir a las ciencias experimentales básicas como como alimento de esa reunificación del conocimiento y claro esto pues hay mucha gente a la que no le gusta otro autor no tengo aquí la portada del libro es Stephen Brunner que ha escrito sobre sobre la sobre la ilustración él también sostiene que bueno pues fue la vanguardia de la revolución científica del siglo XVII cuando hablamos de esta vanguardia es toda la gente que estaba alrededor de la Royal Society los que antes estuvieron trabajando antes Robert Boyle por ejemplo el propio Newton o sea todos estos científicos los que de alguna forma al crear este tipo de sociedades que también ya se separa consiguen que haya una cierta separación del cultivo del conocimiento de las universidades las universidades habían sido están muy influidas por el pensamiento eclesial por la iglesia por un un escolasticismo todavía un anclaje en el pasado y el hecho de que empezaran a participar en este tipo de sociedades personajes bueno pues que no tenían nada que ver con ese mundo lo que era la sociedad burguesa en un momento en el que se está produciendo una transformación bueno pues en todo el mundo por el florecimiento del comercio los comienzos también los antecedentes de la revolución industrial bueno estos crean según él el contexto para la práctica de la igualdad de la tolerancia y del sentido común que son valores que luego florecen a lo largo de la ilustración bien David Deutsch que este es un autor al que he leído hace latente poco tiempo también se refiere a la revolución científica como una revolución intelectual y que fue parte de la revolución o sea de la ilustración del movimiento intelectual de la ilustración él hace mucho hincapié en el hecho de que la ilustración trajo avances muy significativos en el terreno de la filosofía moral y política y de las instituciones sociales y que eso tuvo mucho que ver con bueno pues algunos de los de las de las grandes aportaciones de los científicos de la época luego como voy a hablar ya de cosas un poco más concretas luego voy a ir aterrizando con esto bien este Deutsch también es un personaje bastante peculiar es un físico pero que escribe de cosas muy diversas este libro en concreto que tiene un aportado horrorosa es visuade verdaderamente yo lo compré en versión electrónica si lo llevo a ver así en una librería seguramente no lo hubiera comprado y cuando he visto la traducción al español no es mejor o sea en el aspecto no tiene estos colorines que les gusta mucho a los anglosajones pero tiene un aspecto penoso el libro pero bueno escribe de muchas cosas escribe de política de ciencia en fin es también un personaje bastante curioso y también es de los que ha bueno ha hecho esta reivindicación de la relación entre el origen de la ciencia y el origen de la democracia en la época de la ilustración bien vamos a hablar un poco de los personajes esto los he escogido yo seguramente se podían haber escogido otros porque depende también seguramente por simpatías algunos me parece que son indiscutibles pero otros quizás es más dudoso que deban estar en esa lista empiezo con Copérnico porque Copérnico bueno es el que reorganizó el universo es el que pues dijo no la tierra no es el centro del universo el centro del universo está está en el sol o al menos la tierra gira alrededor del sol y a la vez que la tierra giran otros planetas esto es un descubrimiento capital en la historia del pensamiento porque es el que de alguna forma nos quita del centro del universo los seres humanos ya no somos el centro estamos dando vueltas alrededor del sol ya el sol es más importante desde ese punto de vista que la tierra el siguiente personaje es Francis Bacon este es un fenómeno este es este este era político era un noble no demasiado elevado pero era era político y ha pasado la historia en Gran Bretaña en el Reino Unido como un filósofo pero como filósofo realmente era un filósofo menor se puede decir no es un personaje especialmente brillante en la historia del pensamiento pero es muy respetado en el mundo científico los científicos le queremos mucho a Bacon vivimos yo diría que vivimos gracias a él nos pagan un sueldo gracias a él esto no se suele decir así se suele decir que Bacon fue el bueno no el padre de la inducción y del empirismo pero si una especie de antecesor de protoempirista o sea un promotor de la experimentación como método para obtener conocimiento frente al escolasticismo medieval es como se suele vender pero esto aquí hay mucha en fin es muy dudoso que realmente él en este campo aportara nada significativo porque experimentos se hicieron durante la edad media no es verdad que no se hicieran experimentos durante la edad media se hicieron lo que pasa es que nadie los ha reivindicado hasta mucho después y él fue muy furibundo en esto en el ataque al al método deductivo y al a la escolástica medieval esto a él por alguna razón no le podía no podía ni ver y luego fue importante porque promovió este fue el primero que se le ocurrió una idea que finalmente acabó dando lugar a esto a la Royal Society que es la sociedad de científicos que he dicho que se crea sobre mil seiscientos y pico bastante tiempo después de la muerte del propio Bacon pero inspirada en una de sus creaciones que es la nueva Atlántida si no recuerdo mal bueno ¿por qué digo que este es el que al que debemos que los científicos le paguemos un sueldo? bueno pues porque este realmente es el que teorizó acerca de la importancia social de la ciencia y del valor social y del valor político y económico de la ciencia este de hecho es el que ha conseguido convencer a generaciones de políticos de que de algunos países no de todos los países ni de todos los momentos históricos de que conviene gastar dinero en ciencia lo resume en una frase que se ha hecho muy famosa que es en inglés knowledge is knowledge is power nor argument nor ornament el conocimiento es poder no mero argumento ni mero adorno esta es la frase o sea lo que quiere decir con esto es que y de hecho es lo que la idea que preside toda su obra es hay que hacer ciencia hay que generar conocimiento útil para explotar la naturaleza y ponerla a nuestro servicio hay que generar conocimiento para dominar la naturaleza y ponerla a nuestro servicio este es el verdadero mensaje de Bacon y de alguna forma Bacon lo que hace es que promete la autoliberación del ser humano gracias al conocimiento y esta es la razón por la que ha tenido tanta influencia en la historia del pensamiento y en la historia de la ciencia pero insisto no tanto por lo que se decía de la de la inducción frente a la deducción y el experimento frente a a otras formas de obtener conocimiento bueno hablando de de Bacon creo que merece la pena comentar algunas anécdotas del personaje porque el personaje da muchísimo juego hay una anécdota que parece que desgraciadamente no es cierta desgraciadamente porque es deliciosa y es que claro como se le atribuye esta defensa del experimento pues se dice que murió por culpa de eso porque en cierta ocasión iba en un carromato en un carruaje se desplazaba entre dos localidades y había nevado y él quería demostrar que el frío ayudaba a la conservación de los alimentos y llevaba un pollo en el carruaje entonces se bajó le pidió al cochero que parara se bajó del carruaje cogió nieve envolvió el pollo en la nieve y consiguió que efectivamente el pollo durara más tiempo pero él cogió una pulmonía y se murió esto es lo que dice la anécdota parece apócrifa no parece que es verdad ya digo desgraciadamente porque es es una anécdota excelente otro dato muy interesante del personaje esto también me fascina sobre todo por la actualidad que tiene era un moralista él recomendaba recomendaba a la gente que fuera honrada y que se portara bien y que cumpliera las leyes y luego resulta que bueno pues fue encontrado culpable de aceptar sobornos ejerciendo de juez y razón por la cual tuvo que pasar una temporada a la sombra y perdió el cargo por esta razón él en su descargo decía que realmente lo habían encarcelado porque el otro contendiente en el juicio había pagado un sobrino más grande al otro y que esa es la razón por la que había acabado la cárcel esto nos suena yo creo que seguramente nos suena bastante pero bueno esto a mí también siempre suelo decir bueno nada nuevo no hay muchas cosas nuevas bajo el sol tenemos más más historia y era un un personaje notable de esa época vamos a seguir con los con los personajes Galileo Galilei es de sobra conocido no hace falta que lo ni que lo glose por su enfrentamiento con el papado y lo que eso significó en la historia de la ciencia y bueno pues por los descubrimientos que hizo con el telescopio y la historia de tirar la bola por la cuesta y demostrar que la bola iba igual de rápido pesara más o pesara menos Kepler Harvey yo a Harvey le tengo especial admiración porque soy fisiólogo simplemente y este era fisiólogo es curioso porque este es un fisiólogo que hizo experimentos él hizo experimentos estudió animales para poder entender el funcionamiento del sistema circulatorio en el ser humano a él se le debe el descubrimiento de la circulación mayor la que reparte la sangre por todo el cuerpo nosotros solemos reivindicar la figura de Servet porque es el que descubrió la circulación menor y en fin el pobre murió en la hoguera no por eso pero murió en la hoguera pero bueno Harvey es un científico de una talla muy considerable y una de las cosas más divertidas para mí de Harvey es que tenía muy mala opinión de Bacon tenía muy mala opinión de Bacon y además del Bacon vamos a decir empirista cuando él era un experimentador esto es una de las cosas también más sorprendentes y muy contradictorias en todas estas cosas siempre hay extrañas contradicciones como el que lleva a la práctica lo que está predicando el otro sin embargo lo critica por predicar aquello no lo entiendes muy bien pero es como ha funcionado la ciencia realmente de una forma mucho más anárquica y menos lineal de lo que pensamos bueno Descartes es el fundador del racionalismo y probablemente desde nuestro punto de vista es sobre todo un filósofo mecanicista que concebía el organismo humano y los animales como unas máquinas para él el organismo humano era como un reloj y de la misma forma que se mueven las agujas del reloj nosotros movemos los brazos o sea él tenía una idea de ese estilo lo que pasa es que incluso su concepción corpuscular de la material lleva ya unos grados de sofisticación lo que es el modo de funcionamiento pues muy muy especial es Boile lo he citado antes Boile es el que experimentó con aire es el que creó vacío Boile era anglo-irlandés y fue uno de los grandes de la Royal Society y tuvo una suerte en la vida tuvo una suerte y la suerte es que era riquísimo de manera que pudo dedicar grandes fortunas grandes cantidades de dinero hacer experimentos en una época sobre todo que le pasaba la Royal Society le pasaba una cosa muy curiosa y es que aunque tenía una cédula real y el rey le había en fin dado permiso para que se llamara real la sociedad sin embargo el rey no les daba un penique un chelín para su funcionamiento o sea que tenían que sacar el dinero de donde podían Boile era de los ricos que podía permitirse el lujo de gastar dinero pero la Royal Society consumía recursos porque en todas cosas tenía un maestro de experimentos un comisario de experimentos que tenía que vivir vivía de aquello y esa es la época en la que admiten en la sociedad a personas que no tenían ni idea de ciencia pero sencillamente podían pagar su cuota y pagaban mucho dinero y gracias a eso podía funcionar bueno Boile era las dos cosas a la vez era científico y rico bueno Spinoza es uno de estos que yo digo que son indiscutibles Spinoza es un grande es otro racionalista para mí es importante porque Spinoza tiene la pretensión de que tiene que haber unas leyes universales del ser humano y porque fue uno de los teóricos de la libertad y la democracia fue uno de los grandes heterodoxos de la historia del pensamiento y seguramente uno de los que acabó teniendo más influencia en nuestro mundo moderno a Spinoza a veces cuesta leerlo porque es oscuro es muy enrevesado en algunas expresiones pero verdaderamente hay algunas párrafos que son luminosos o sea parece mentira que que él escribiera ciertas cosas cuando las escribió teniendo en cuenta pues eso en el siglo XVII teniendo en cuenta que que las hemos prácticamente algunas de ellas redescubierto ahora por ejemplo él era consciente de que de que nuestra percepción del mundo es una percepción que está mediada por los sentidos por nuestras limitaciones con los sentidos no es muy difícil aspirar a pensar que que tenemos una imagen fiel de la realidad no bueno John Locke de John Locke voy a hablar luego aquí tenemos a Isaac Newton que ha sido seguramente el gran el científico más grande de la historia un personaje también extraordinariamente controvertido por tanto porque además de ciencia hacía otras muchas cosas él era también teólogo alquimista tenía amplios conocimientos de cosas de lo más variopinta y era un personaje intratable por lo que dicen sus coetáneos muy difícil de llevarse bien con él había muy pocas personas que conseguían aguantarlo y una de ellas era John Locke precisamente bueno y luego aquí tenemos a Leibniz estos son probablemente los los personajes más